En salud al mes de las madres, conmemorando los 119 años del natalicio del general de hombres libres y como parte de la jornada 8035, la alcaldía de Indirí se prepara para la inauguración de su casa materna llamada Blanca Arauz de Sandino, en honor a esta mujer victoriosa que falleció dando a luz Es por eso que aquí las mujeres encuentran el cariño y amor que necesitan para hacer el milagro de traer una vida a este mundo Entonces primeramente es el amor, el cariño que va a encontrar acá Después son todas las atenciones médicas que nosotros vamos a brindar Y de apoyo también psicológico, nosotros queremos que también nuestras mujeres acá en el periodo que estén se sientan como en su casa, para eso nosotros también queremos, vamos a impartir unos pequeños talleres de bisutería de tejido, para que la mujer en ese periodo tan creativo que tenemos las mujeres pueda aprovecharlo y de esa manera ya salir del embarazo del niño, pero también va a aprender algo Este espacio cuenta con 10 camas y una inversión supera los 3.400.000 córdobas y más de 200 metros cuadrados de construcción Bueno, esta casa materna tiene un área de 250 metros cuadrados de construcción El terreno es un terreno de 890 metros cuadrados Tratamos desde el concepto que se generó cuando se comenzó a diseñar de que respondiera a todos los requerimientos que se nos planteó con la construcción de la casa materna respetando todos los códigos de construcción, los parámetros internacionales también de construcción Estamos hablando de una construcción bien diseñada, bien segura Es una construcción de mapostería confinada, algunas paredes, algunas solamente son de Covintex prácticamente algunas de cerramiento y tratamos de distribuir en diferentes ambientes los espacios que van a albergar a las mujeres que van a estar acá Más allá tiene el reto de inaugurar 9 casas maternas una en cada municipio antes del próximo 19 de julio En saludo al 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6